En este momento, Rocío Mogro, una conocida cosmeatra y estudiosa de todo lo que es energía acá en Chiclayo, me está haciendo una especie de lo que se llama un diagnóstico bioenergético y está viendo ella, pregunto nuevamente, yo he venido hoy día bastante con energía con energía baja y ella pregunta, y obviamente que mi energía se está manifestando en este caso en sentido horario, miren ustedes, sin que ella mueva su dedo, ni su codo, nada, y automáticamente está dándole a la derecha, entonces el mínimo es ocho, entonces ella tiene que decir ocho, ocho, y sigue dando vuelo, si se estabilizará, yo estaría en ocho, que sería el nivel de amor, el nivel de felicidad, pero ven ustedes que sigue creciendo, que sigue creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Significa que hay que subir un nivel más, sería nueve, nueve, nueve. Y dice nueve y se estabiliza en nueve, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es lo que ha repotenciado esto? Ha sido inhalar y colocarse aceite esencial aquí y también en esta zona y oler. Se ha tomado un vaso con un cubito de limón y el vaso, primero uno te ha estado en la pirámide y ha tenido que pedir la persona, cada uno, el deseo para lo que quiere mejorar en ese momento. Su intención. Y primero tomas un poquito y se hace como si estuvieras haciendo un enjuago, suave, leve, lo pasas despacito y después los otros ensorditos y siempre con el deseo de mejorar eso que los preocupaba. Y automáticamente, ustedes han notado que dentro de la pirámide, ¿verdad? Esta tiene dos por dos y está con una altura de metro y medio, o no, metro, metro treinta aproximadamente. Y acá han entrado nueve personas. Y debajo está un transmutador, es un tren, debajo de esta silla, que es un dispositivo cuántico muy poderoso. Y la pirámide tiene en la parte superior un tiramidio de viruta de hierro, disculpen, viruta de aluminio, contacto dentro o por fuera. Este modelo es KEOX y está inspirado en Andrés Rodríguez de España, que es el que ha diseñado este tipo de estructura que da mucho mejor resultado y más rápido. Esta es una KEOX de 80, de 70 metros, no, de un metro. Ah, de un metro, de un metro.